hola amigos bienvenidos a otro vídeo de tu brote tecnológico bueno invitándolos a suscribirse activar la campanita para estar activos en el canal ha habido bastante afluencia de suscriptores en esta última semana y bueno invitarlos a unirse a este gran grupo y cualquier duda que tengan ya saben me hacen saber que yo la aclaro hoy venimos con un vídeo importante como todos los que subimos al canal vengo a aclarar hay una falla de fábrica que está viniendo en las hp en las impresoras más que todo en el modelo 515 y 519 que son similares de la serie smart and es un error que encienden todas las luces o como repito es un error de fábrica si la fábrica este que está acá ha estado apareciendo constantemente me han estado enviando vídeos y yo también lo he visto en algunas asesorías que hago y he notado que he estado reincidiendo ese error pero como indicó es un error de fábrica y al ser de fábrica no tienen problemas porque no tienen problemas porque es un error de fábrica porque ustedes pueden llamar a la garantía entonces a los que llaman a la garantía les van a enviar un equipo totalmente gratis se lo van a cambiar no van a tener problemas de nada valían su garantía y le envían otro equipo totalmente nuevo y al tenerlo nuevo no van a tener problemas de nada entonces por eso digo que es un error de fábrica no les va a aparecer después del año a veces empiezan lo que la máquina es mala que el modelo es malo no es un error que está viniendo de fábrica me imagino que se va a corregir además indicó que es un error que tampoco que reincide que todas las máquinas que me avisan tienen el mismo error no es un error que está apareciendo y normalmente en el promedio que sacado en el primero o segundo mes aparece pero como vuelvo a indicar o muy claro no quiere decir que porque lo estoy diciendo en todas las máquinas que compren de esos modelos aparecernos sólo que algunas personas me han escrito y preguntan qué hago qué botón presionó que no puedes hacer nada sólo lo que tienes que llamar a tu garantía y te cambian la máquina por una nueva es fácil no te compliques ya que la empresa siempre responde por este tipo de errores sólo hagan y llaman a la garantía normalmente la dejo abajo en la descripción chequean llaman valían su garantía al 0800 tengan su boleta toda la mano y se evitan ese problema y estar sufriendo con ese error todo lo que les puedo decir ese error no se compliquen no estén todo el tiempo generándose problemas de ese tipo y nada nos vemos en otro vídeo cualquier cosa escriben al chat y ya saben manito arriba y seamos una nueva comunidad gracias